Hola, bienvenidos a nuestro nuevo canal de YouTube, Family Band Expedition. Yo soy Nuria Gomá, detrás de la cámara está David Romeu y en breve os presentamos al resto de la familia. Hoy os queremos hacer el band tour de nuestra 4x4 Iveco Daily que nos la habéis estado pidiendo por mensajes, Instagram, etc. Y aunque todavía no la hemos estrenado y no la tenemos al 100% equipada hoy os vamos a hacer un tour para que cojáis una idea de lo que tenemos dentro. Luego David os contará más detalles del motor que lleva, características de off-road, etc. Pero así a grosso modo es un vehículo de 7 toneladas, 7 metros y 4x4. Seguidme. Pues lo que seguramente os puede llamar más la atención así a primera vista es que la configuración interior que hemos hecho es completamente diferente a lo que es usual en una camper. Como veis no hemos puesto la típica distribución de comedor, cocina aquí que queda en medio de la puerta sino que para nosotros es muy importante, era prioridad, tener bastante espacio para que los niños puedan jugar y tengan su espacio en todo momento. Y también no tener la sensación de claustrofobia que pueden tener algunas furgonetas. Pues aquí tenemos comedor para 4 personas, bueno no os lo he dicho pero esta furgoneta Espera que me aparto Pueden viajar 5 personas y dormir hasta 7 plazas. Aquí hay los pasajeros, aquí van los niños y aquí abajo os enseño hay unos raíles para el quinto asiento. Aquí tenemos un quinto asiento que ahora mismo lo tenemos guardado en el garaje, si no lo utilizamos pero hay la posibilidad de esta quinta plaza. Empezamos por delante. Como veis es un vehículo automático, 4x4. Tenemos una segunda nevera aquí, una nevera suplemento, que es tanto nevera como congelador. Bueno, todavía no la hemos estrenado pero cabe bastante cosa. Aquí nos hicieron un armario que como veis lo llevamos a tope. No sé si queréis que os enseñe todo lo que tenemos o no hace falta. A la derecha aquí, aquí son mi colección de anillos que no salgo de casa sin. Vale, vamos a lo que interesa. Comedor, tabla extensible, ya lo habéis visto. Aquí tenemos el quinto asiento, quinto asiento que se puede poner aquí. Aquí encima tenemos techo elevable, una cama elevable. Uy, que viene alguien. Creo que nos vienen a echar. Puede ser. Me he imaginado pero está. Venga, gracias. Bueno, la parte de arriba, aquí tenemos una cama doble, techo elevable. De hecho es la cama más grande y más cómoda de todos. Tenemos un techo solar que se puede abrir para que circule el aire. Y no sé si habéis visto que antes había un oscurecedor que ahora he sacado para tener más luz. Luego David os lo abre y os lo enseñamos de dentro y de fuera. Tenemos bastantes armarios. Todos con cierres especiales para el trajeteo de una 4x4. Este asiento de aquí se tira para adelante. Este de aquí se gira. Y aquí tenemos pues una cama doble. Como veis aquí detrás, esto de aquí es una cuna de viaje. Las tardas de bugaboo que cabe perfectamente aquí. Aquí tenemos un cajón de almacenaje. Que cabe bastante cosa. Bueno, ahora pues tenemos algunas herramientas, etc. Pero en principio la idea es que aquí vayan juguetes de los niños. Que quede muy a su alcance. Y quede todo ordenadito. Vamos para la cocina. Ah, bueno, espera una cosita. Como habéis visto, esta furgoneta es bastante alta. Y tema seguridad, niños, nos daba un poco de miedo. Altura, pues un metro más o menos. Más que menos. Entonces lo que hemos hecho... Me enseño. Aquí hemos fabricado un escalón de seguridad. Y esto lo bloqueas. Y de aquí ya no sale nadie. Importante sobre todo si viajáis con bebés. La cocina. Como veis, este es uno de los espacios más amplios. Y te da una sensación pues nada claustrofóbica. Es un poco configuración tipo autocaravana. En forma de L. Y aquí empezamos por la nevera. Para nosotros era súper importante tener una nevera en condiciones. 115 litros, congelador, en condiciones también. Y hay que tener en cuenta que llevamos la otra nevera congelador de suplemento. Campana extractora. Fogones que van a gas. Esto de aquí que a mí me encanta. No solo porque quede bien, sino porque te ahorra espacio. Son vasos imantados. No pesan nada. Y se queda aquí. Y de aquí no lo saca nadie. Tenemos unos con tapón. Por si estás viajando mientras bebes. Y aquí pues estos serán especieros. Sal. Bueno. Y pues por ejemplo. Tenemos todos los platos. Que ya estoy ultra enamorada de estos platos. Vajilla nueva también. Más almacenaje. Que todavía está por colocar. Aquí también estantería. Estantería. Más almacenaje por aquí. A ver. No sé si se va a ver. Bueno. Así de entrada. Se nos han quedado los neoprenos aquí. Porque estábamos probando si la barra aguantaba el peso. Y sí que aguanta el peso de los neoprenos. Lo saco para que lo veáis un poquito mejor. A ver. Aquí me había puesto una nota que me habíais preguntado. Preguntado medidas de este baño. Plato de ducha. Que es handmade. O sea. Hecho artesanal. Venga. Viendo la luz. Duracamper. Que son los que nos han camperizado toda la furgoneta. Mira qué plato de ducha. O sea. Me encanta. Precioso. Hecho a mano. Bueno. Pues tenemos que el plato de ducha. Para los que me preguntabais. Tiene 68 de largo. 53 la parte estrecha. Y 44 de ancho. El baño entero. Pues tiene 98 de pared a pared. 80 de fondo. Y 60 la parte de aquí estrecha. Que como veis. Hace la forma esta nerviosa. ¿Qué más? Teníamos dilema en si poner pica para las manos dentro del baño o no. Finalmente decidimos que no. Primamos de tener más espacio. Porque aquí tenemos una pica para lavarte las manos. Entonces como que en un metro te las puedes lavar aquí. No sé si habréis escuchado o si lo conoceréis. Es un cinderella. Igual aquí es como que resuena. Aquí dentro. Bueno. ¿Qué es un cinderella? Básicamente es un váter que incinera. Es decir. No utiliza nada de líquidos químicos. No hay agua. Sino que aquí pones una bolsita. Haces tus cositas. Y cuando estás listo. Y cuando estás listo aprietas el botón también en los stories de Instagram. Hice unos stories donde os enseñaba cómo funciona. Incinera como un horno. Y aquí debajo tenemos un platito. Que es donde van a parar todas las cenizas. Son biodegradables. Es decir. Los podríamos utilizar para abonar. Se puede tirar en cualquier sitio. No contamina. Y bueno. Y damos un poquito más al planeta. Aquí tenemos también. Porque me preguntabais. ¿Cómo lo hacéis viajando con dos bebés? Porque Koa tiene tres añitos. Y que haya un añito recién cumplido. Es como los vamos a bañar nosotros. Con la puerta abierta. Niño dentro. Ducha. Pam, pam, pam. Y listo. Aquí hemos colocado otro espejito. Pero que es a prueba de niños. Es irrompible. Además es súper ligero. No pesa nada. Y bueno. Y además así tapa un poquito. Porque esto era muy blanco. Y ya sabemos que los niños pues con las manos sucias esto pronto quedaría negro. Esto es la cama de Koa. Koa es nuestro peque de... Bueno, el mayor de tres años. Como veis las medidas si no recuerdo mal eran 1,40. 1,40 por 70. 1,40 por 70. Cojines. ¿Cuántos cojines? ¿Por qué tenemos tantos cojines? Porque tienen truco. Ya otro día si acaso os enseño truquitos que nosotros utilizamos. Pero bueno, básicamente aquí lo que yo guardo son nórdicos. Aquí está el nórdico de Koa. Aquí está el nórdico de la niña. Que en principio va a ir la ropa de Koa y Kaya. Veis que hay sitio de sobras. Vale. Y aquí debajo, para más material, que la intención es llevar, aparte de lo que pueda ser cositas como ventilador, etc. Aquí llevaremos dos tablas de Kitesurf. La Twin Tip, la de Surf, que también es Hidrofoil. Hay sitio de sobras. Vale. Nuestra cama. Aquí detrás tenemos otra cama doble. Así que si vamos contando, son dos plazas aquí, la de Koa 3, la de arriba 4-5 y los asientos de pasajeros 6-7. Son las siete plazas que os había comentado. Bueno, como nosotros somos pequeñitos, pues cabemos de sobra. Súper cómodo. Tenemos dos armarios aquí para nuestra ropa. Aquí no sé si se ve. Esto es alarma de humo. Cuando os había dicho que el quinto asiento lo teníamos en el garaje, me refería al garaje de la furgoneta. Bueno, pues mientras repasaba que se hubiera grabado todo bien, David ha montado el toldo. Que, bueno, los que nos habéis seguido por Instagram, que teníamos tantos dolores de cabeza porque un toldo normal no se podía instalar, al final hemos decidido que ni Fiyama ni Zule. Un toldo de quita y pon, 80 euros y da el pego total. Vamos para el garaje. Y en el garaje es el quinto asiento que os comentábamos. Como veis, tenemos unos raíles aquí abajo, iguales que los que hay dentro de la furgoneta. Así que queda completamente asegurado, completamente fijo y es súper fácil de poner y quitar. Aquí tenemos dos bombonas de GLP, instalación de gas, el Cinderella que no lo he dicho, también funciona con gas, no funciona con agua, sino con gas y gasta muy poquito. Pues hemos hecho un cambio, voy a enseñaros yo la parte de aquí atrás, dónde está el tema eléctrico, dónde está el calentador y todo. Primero de todo, vamos a quitar la tabla de WING, es el espacio exacto para ponerla, la dejamos aquí. Quitamos las cinchas, el asiento es tan fácil como desbloquear, se levanta, lo pongo aquí encima. Aquí lo tenemos. Tenemos todo el tema eléctrico. Aquí tenemos el inversor de 2000 vatios, que está aquí. Esto es la parte de atrás del Cinderella, donde por aquí entra el gas, por aquí coge el aire y dentro del Cinderella es donde está el horno crematorio. Tenemos todo el tema eléctrico, cuadro de luces, negador de las placas solares, el detector de gas, por el tema del baño. Y arriba en la cama tenemos otro detector que es de gas y narcóticos también, por si alguien nos quiere venir a visitar por la noche. El tema de la rueda de recambio. Están las cadenas de nieve, están las eslingas, el tema de palancas para el gato. Aquí está la polea, aquí están grilletes, aquí la madera y aquí tenemos manguera con el inflador. Después os enseño que tenemos una toma en el capó, porque el Iveco lleva un compresor propio y calderines y tenemos una toma debajo del capó. La ducha y aquí está, aquí abajo, el calentador de agua. Que es un whale de 8 litros, esto es el escape y lo tenemos por aquí abajo, está aquí. Tarda 10 minutos en calentar el agua, va súper bien y es una buena opción, funciona a gas. Tenemos luces exteriores traseras que las vemos a los lados. También las dos luces exteriores laterales, que van súper bien, nos quedan debajo del toldo y nos dan mucha, mucha luz. Seguimos por aquí, tenemos la calefacción, que es una planar 4D, que está puesta aquí debajo. Bueno, los que sabéis del tema ya sabéis lo que es. Es a gasoil y las salidas de aire, que no hemos comentado, están debajo de la cama de coa, que tiene tres. Una en el baño y dos aquí, una que nos está mirando al comedor y una en la zona de la cocina. Tenemos la defensa, el winch, que es de 5.443 kilos. La defensa viene de serie y tenemos las luces de adorno para conectar dentro de la cabina, conectar cuando queramos, cuando vayamos por pistas y todo terreno. Bueno, techo elevable, que es reimo. Bueno, hemos tenido que adaptar el defractor, lo hemos hecho metálico y ha quedado muy bien también. Debajo tenemos el depósito que nos hemos pasado de 90 a 110 litros. Depósito de aguas grises, que lo tenemos aquí con la... Bueno, esta trampilla, que la podemos cerrar a voluntad, para que no entre nada de agua, si hacemos un vadeo un poco más de lo que toca, ¿vale? Que es donde está el Cinderella, donde la toma de aire y lo podemos cerrar con la trampilla esta. Subo al techo y os enseño lo que llevamos aquí. Tenéis para seguirnos en Instagram, Family Van Expedition y Nuria Goma. Bueno, pues nada, aquí tenemos el techo, que tenemos una pequeña vaca, aquí es la salida de gases de la Cinderella. Tenemos un cofre, donde seguramente irá todo el tema de 4x4. Tenemos la vaca, la placa solar de 140 vatios. Aquí tenemos el techo solar. Voy a montar la cama de calla, que nos va perfecto aquí. Para montarla tenemos los asientos. Subes. Al otro lado desbloqueas también. ¿Vale? Tiras para adelante y ya está desbloqueada. De la marca Bugaboo, que es de viaje y súper bien, porque es súper pequeñita. Dos. Y abrimos. ¿Vale? Y tenemos la cama hecha para calla y parque de seguridad. Para guardar es igual de fácil. Desbloqueas aquí, cruzas y subes para arriba. Y ya la tenemos guardada. Vale, pues el tipo de desbloqueo. ¿Vale? Que tenemos las palanquitas de desbloqueo en el otro lado y ya está. Y para adelante y para atrás. Vale. Aquí está. Suerte que este espacio es grande y nos cabe mucha cosa. Que es una silla de Camford. Paso en avión. No sé si me escuchan, pero yo creo que me escuchan bien, Nuria. Es una silla de Camford. Es una silla de Camford que es especial para niños. Se quitan los brazos. Se aseguran aquí. Y ya tiene la silla hecha. Y nos llega perfectamente. Y así estamos. Koa uno de nosotros dos, el otro aquí y cae aquí. Y aún nos queda el asiento del piloto para la quinta persona. O sea que es perfecto. Vale, pues vamos a por el techo. Es un techo Raymo de gran volumen. Aquí. ¿Vale? El techo se sube para arriba. Tiene dos aberturas laterales con mosquitera que se pueden abrir totalmente. Esta. El otro lado tiene otra. Y en la parte frontal tiene una vista panorámica para cuando estemos en las super vistas de montaña o playa. Que vamos aquí. Vamos a despertar. Pues nada, aquí veis las vistas que tenemos de Sagadell con la mola que es Saint-Germain-Germain. La montaña más alta de por la zona, 1.100 metros. Evidentemente se duerme al revés con la cabeza en este lado que es más ancho. Pero es para que veáis cómo queda el techo. ¿Vale? Nos ahorramos la escalera que pesa mucho y es un trastomenos que llevamos, que ya llevamos suficientes. ¿Qué teníamos que enseñar ahora? Para la luz. Para la luz. La luz. Vale. Esta es la luz de comedor para exterior o interior. Tenemos los ganchos imantados que nos quedan justo encima de la luz. La podemos, cuando estamos cenando fuera también, tener el cable super largo. Y aparte de eso, nosotros tenemos tomas de 220 o 12 voltios en muchas partes de la furgoneta. Por ejemplo, aquí en el lateral, para el tema exterior, tenemos una de 220 y una de 5 voltios para cargar los móviles. Para si estamos fuera. El cable es super largo, aunque lo tengo recogido ahora. Y la podríamos colgar en la mesa de exterior. ¿Vale? Para que nos dé luz. Lo que os he comentado, ¿vale? Para que vamos a poner con agua aquí la entrada para cuando estamos en la playa. Y poner agua aquí y así nos lavamos los pies antes de entrar, porque el tema de playa es de las cosas que tiene. Que se llena la furgoneta de arena. Y os enseño también la lavadora, que es básicamente para la ropa de los niños, que se ensucia mucho. Mientras podamos hacer otras cosas. Mientras estamos en el parque jugando con los niños, la ropa se va lavando sola. Así una cosa menos que pensar. Bueno, pues hasta aquí nuestro van tour. Si os han quedado dudas o cositas que queráis saber y no hemos explicado, pues no os lo dejáis en comentarios. Pues nada, aquí os acabamos de presentar al resto de la familia. Que tenemos la pequeña, que tiene 13 meses y es Kaya. Y tenemos a Koa. El hermano mayor. ¡Madre! ¡Kaya! ¡Kaya! Koa tiene 3 años. Mira, Kaya quiere hacer volteretas. ¡Ole! No nos vamos a aburrir. Bueno, no nos aburrimos. Tenemos las luces de ambiente y las luces de trabajo, de comedor y de cocina. Esta es la ambiente. Bueno, no es muy oscuro todavía. Pero no sé. Y nada, pues nada. Deciros que estaremos en el Salón del Caravan en octubre con Cultura Camper. Si la queréis ver, está la furgoneta allí. ¿La puntareta también? Pues ahora sí, hasta aquí el van-tour. Y nos vemos próximamente con nuestras aventuras por el mundo. Y nos vemos en el Salón del Caravan en octubre. Y nos vemos en el Salón del Caravan en octubre. ¡Adiós! Y tú, Kaya. Dígase adiós, Kaya. ¡Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! ¡Adiós!